15.000 dosis de marihuana salían según las autoridades de estos kilos de narcótico que fueron hallados abandonados en una caja en el sitio conocido como el Az de Copas. Las casas fueron halladas en la vía. La estrategia que esta persona pretendía era comprar el tiquete y más adelante decir, olvidé unas cajas. Pero nosotros, gracias al puesto de control que teníamos, logramos hacer una verificación de esas cajas y con nuestro guía canino y con nuestro experto en estupefacientes. Según la policía, la droga fue abandonada al parecer por un hombre que habría comprado un pasaje en este punto de Barranca Bermeja. Allí una persona al parecer compra su tiquete y tras una fachada de que posiblemente más adelante había olvidado unas cajas, pretendía hacer subir estos elementos que contenían en su interior 15 kilos de marihuana que se convierten aproximadamente en 15.000 dosis, avaluadas en 35 millones aproximadamente. El narcótico al parecer iba a ser distribuido en los municipios aledaños. Bueno, esto al parecer pretendían distribuirlos en los municipios aledaños de acá del departamento de policía Magdalena Medio, pudo haber sido distribuido entre Puerto Vinches, pudo haber sido distribuido entre Puerto Parra, los diferentes municipios que comprenden el departamento. Las autoridades agregaron que el presunto responsable está plenamente identificado.